¡Suscríbete al canal! Así que nada, chavales, me callo 4 meses y dentro vídeo What the fuck, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es esto? A ver, espérate Este es él ¡Una polla! Esto ya sí que me muero ahora mismo ¿Qué verga? ¡Una polla! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! La putada es que los coros lo has hecho Los coros tan rarillos, tío ¡Qué guapo, tío! ¿Sabéis el problema? Lo escucho más bajo a él, tío No sé si yo Pero yo lo escucho más... En este tema lo escucho más bajito a él, tío O sea, no sé si hay problema suyo de producción y tal Pero lo escucho más bajito, tío ¿Qué? ¿Es mejor que tú ni entres? ¿Para que Alberto no te lo reviente? Dice que se van a tirar Llevo en el bloque nueve horas Oye Juya que esperas Y luego se te van a casquillar Para buen 30 con Isaac Planando la movie con el Lucas Cerrando tratos con el Sufian Y vosotros no paráis de hablar Vamos Y vosotros no paráis de hablar 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 Ey, 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 ey Entonces que hacemos mi Juya Mi rollo le gusta la tuya Estamos en el barrio Se escucha patrulla Clavamos la vaina Y nos damos la fuga Si quieres negocio Quiero 4-0 50-50 Llega el bandolero En mi cabeza suena Dinero, dinero No soy callejero No vivo en el dedo Vale, este tema A ver Mola Mola Pero estoy acostumbrado A escuchar a Ernest En otro tipo de género O en otro tipo de De melodía Que ha probado esto Perfecto Porque además Esta canción La tengo yo que escuchar más Para trillarla Y quedármela, ¿vale? Pero Este tipo de temas Tío, a él no sé si le pegan tanto, tío ¿Qué cojones? Que guay le queda la terminación a Isabel Ah, ah, ah Estoy en Madrid Bueno, en Afganistán Ah, ah, yo, yo, yo ¿Y entonces qué? ¿Qué vamos a hacer? Entramos encapuchados Para ver el FT Agua montones de cien Quiero tener billetes Rezándole a papá Dios En el que yo tengo fe Un saludo a mi tete Pa' la mamá un chalet Quiero tener billetes Ir montado en un corvette A mi lado mi mujer Vestida entera y chanel Y tú mientras en tu sofá Criticando por redes Yeah En los sueños tengo a los agentes Soñando que vienen de frente Sirenas en mi mente Yo me relajo con un verde Mi primer coche un BMW Bajo la ropa una 9 Nunca tener un jefe Diciendo lo que tengo que hacer Guay, tío, guay Pero es lo que os digo, ¿vale? Su primer tema de drill Como lo queráis llamar este género Vale, vale Vale, pero no sé No le veo en este género, tío Sí que lo ha intentado Y le ha quedado guay Pero no sé, tío Le veo más en su género Que siempre inventa, tío Mola, mola Sí, simplemente mola ¿Vale? Esto ya es todo negro, ¿no? Vale, mola O sea, este tema me mola Es un tema que está guay Pero bueno Yo le veo en otro género Sinceramente Espero que os haya molado Como una nueva reacción, chavales Un like, una suscripción Se agradecen al canal fuertemente Y nada Como siempre Nos vemos en la próxima No olvidéis ver todo el tema Todo el álbum de Ernest Reaccionado por aquí En la quinita del videito Y nada, chavales Nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!